Preséntalo, Igone, ¿cómo? Miguel Ángel, es el propietario de SEB, la alimentación, y tiene también aquí, es el despacho ahora mismo, pero es Urdaibay. Y Miguel Ángel, comentas que has estado cuántos años de comerciante aquí en Leyoa? Le llevo 20 años. 20 años. 20 años. Esto ha seguido creciendo en los últimos 20 años, por supuesto, ¿no? Toda esta edificación, esta zona. Sí, bueno, yo voy allí, voy al otro lado, lo que pague, bueno, uno solo no puede con todo. Ya. Entonces, al final está, que la hemos dejado como almacén, al tener cámaras y todo. Y lo que vemos es esto de que, igual hay 300 comercios de Leyoa, ¿no? ¿Vas a 300? 42. Entonces, llega un momento que te planteas y dices, ¿qué pedimos? ¿Qué queremos? ¿Quejarnos solo del ayuntamiento? ¿O somos nosotros mismos los que estamos haciendo gran chapuz? Porque mañana, sábado, espero que visiteis por la mañana, porque por la tarde, no sé si queda alguien. Ya. Quiero un poco, que ver este ambientillo, ver esta animación, ver las ganas que tenéis todos, y que seamos el comercio, que tenemos que estar arriba. Y bueno. Y el ángel es de los que tiene abierto hasta el domingo a la mañana, sábado a la noche. O sea, ¿puedes venir de Bilbao y trabajar a las nueve de la noche? Que está abierto a pie de la casa, a pie de casa. Hasta las nueve de la noche, está todos los días. Y es de los que siempre han indicado una historia y una amplitud de horario. Libertad de horarios, ¿no? Ya. Ya. Y una iniciativa como esa, que me parece fenomenal, que se ha quedado para los de siempre. Bueno, no, hostelería es ni eso. Hombre, yo aquí en todo el barrio, ya lo sabe, he visitado a todos. Para animarles, llenar todo esto de globitos, que nos coloca, porque ojo, esta arteche existe, ¿eh? Está aquí. Ajá, ajá. Muchísimas gracias, mejor. Es la reivindicación de día de siempre, o sea que es la zona comercial más grande de Lioa. Tenemos tardígues, tenemos todo cubierto. Peatonal, zona cubierta. O sea, ¿ves qué? Hay de todo. Y el bulevar de otro lado. La última vez que conté, en todo lo que es esta arteche, metimos en el saldo y todo esto, no sé si eran ciento veintitantes comercios. O sea, que se puede crear y hacer una zona comercial para aparcar, ¿qué tal está? Lo que viene, me hais complicado. A ver, ¿qué hay otra parte? Yo que he trabajado, independientemente, he trabajado aquí, he trabajado en una oficina de abajo, no he tenido para las tazas. Ya, ya. Más fácil es, ¿no? Luego tenemos ahí el parque de la taza. Sí, eso, sí, sí. Tenemos el otro parque, tenemos toda la capa del Camino Verde. Tiene la feria de artesanía que han retirado este año. Fíjate que espacio, todo peatonal, para poder hacerla a la vez que la de ganadería. También hay que reconocer que es una zona big y alto estando. Eso es lo que lleva en la lluvia de ruido, en la lluvia de lágrima. Ya, ya. Oye, nos dejamos ir trabajando. Muchísimas gracias por esta información. Adiós. 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 Adiós.